Contigo sé que no es igual Yo siento un amor total Y las miradas que me dan Yo solo sé que tú podrás Reconocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Yo solo sé que sin mí no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Eres dueña de mi vida Y esto va para ti France de la Sierra He conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Yo solo sé que sin mí no vas A lograr tu felicidad Dienes que esta vez Eres dueña de mi vida ¡No! Gracias por ver el video